Ahí el formato tú me vas diciendo y vamos conversando. Bueno, vamos a empezar a grabar la clase del día 29 de junio, la clase de turismo correspondiente a este mes. Bueno, como ustedes saben, ya nos quedan poco, nos quedan un poco más de dos semanas para finalizar el semestre, por lo tanto les pido y de todas maneras les voy a enviar nuevamente un correo solicitando la información para ingresar a las notas. Como ustedes saben, estuvimos revisando ciertos conceptos como el turismo sustentable, qué fundamenta la sustentabilidad, qué es o no sustentable. Hemos visto planes de gestión y hoy día también vamos a entrar de lleno en estas dos últimas semanas al desarrollo de un proyecto de turismo sustentable. A partir de la elaboración del Canvas que vimos la semana pasada, que vimos ciertas algunas preguntas, está la clase también arriba por si quieren consultarlo. Yo les dije especialmente qué iba a evaluar en esa parte. Entonces, bueno, un poco siguiendo la línea de eso, hoy día tenemos a un invitado, que él, por supuesto, accedió a compartir un poco la historia, su historia acá en la Patagonia. Y un poco creo que podamos rescatar el valor del trabajo que ha desarrollado en este caso esta persona, él es profesional del área de la ingeniería forestal. Nos conocimos hace muchos años, en el año 2012, casi 10 años atrás, llegamos a trabajar a la región y nunca más nos fuimos. Entonces, bueno, en la medida que van ingresando, buenas tardes, don Nicolás, que van ingresando nuestros alumnos, les comento que, a modo de resumen, don Nicolás, el día de hoy vamos a conocer la historia de don Ariel Riquelme. Don Ariel Riquelme, él es un profesional del área de la ingeniería forestal, emprendedor, ha trabajado en servicios públicos y privados, conoce muy bien la región, yo creo que tanto como usted, don Nicolás, la conoce. Hace poquito también ha estado en los programas de televisión, don Ariel, que lo van a visitar, ciertos programas de los fines de semana, lo han ido a visitar también un poco para poner en valor el trabajo que ha desarrollado Ariel. Él actualmente se encuentra ubicado en la comuna de Cisnes, tiene una empresa muy conocida ya en el rubro turístico, aún cuando lleva muy poquitos años como empresa, y además tiene un, cuando yo hablo de poquitos años, hablo no más de cinco años, también tiene un nombre muy interesante, que llama la atención, que pega y que a uno se acuerda, como es Viva la Lluvia, ese es el negocio de su, o sea, el nombre de su negocio, y que uno puede pensar, dice Viva la Lluvia, a lo mejor a alguno no le gustará la lluvia, a otro le gustará la lluvia, pero vamos a rescatar el concepto que va detrás de este emprendimiento, y un poco, yo no le quiero quitar más tiempo don Ariel, pero la idea, yo le agradezco enormemente que haya accedido a contar su experiencia aquí a los alumnos de turismo de la Universidad Austral de Chile, de la continuidad de estudios profesionales, que el día de mañana van a estar desarrollando el turismo acá en la región, y es por eso que queremos conocer un poco su experiencia, yo sé que don Nicolás a veces se le va un poquito la señal, así que igual don Nicolás, si usted quiere hacer alguna pregunta, presentarse, etcétera, lo puede hacer por el chat, o si le quiere hacer alguna pregunta a don Ariel. Entonces, sin más preámbulos, don Ariel, le dejo la clase, para que nos pueda contar cómo parte esto de su empresa, quién es usted, qué relación tiene usted con el turismo, qué ha hecho usted en el turismo acá en la región de Aysén, que yo sé que ha hecho infinidades de cosas, pero rescatemos lo más importante, lo que más ha traído impacto, ¿ya? Así que don Ariel, un gusto y muchas gracias por su tiempo. Hola don Leisco, gracias por la invitación, hola a los alumnos también, a Nicolás que lo veo que ahí está conectado, así que, bueno, se cortó un poquito la señal, me quedé cuando estaba saludando a Nicolás, pero entendí como que seguía en la introducción, tirándome muchas flores, así que se agradece ese reconocimiento, compañero. Bueno, claro, mi nombre es Ariel Riquelme, como lo mencionó Leisco, yo soy de profesión ingeniero forestal, estudié en la Universidad Católica del Maule, en la ciudad de Talca, soy originario de la región del Maule, de Talca y la comuna de San Clemente, que es una comuna precordillerana, creo que es la comuna más grande de Chile, incluso, y ahí me crié de infancia, muy ligado a la agricultura, mis papás, por el lado de mi mamá y mi papá, hijos de agricultores campesinos, entonces, siempre me crié con mi abuelo, por parte de mi papá, trabajando en la agricultura a mediana escala, y con el papá de mi mamá, trabajando en la agricultura a más menor escala, como autoconsumo, entonces, de ahí como que tengo un poco de conexión con esto de la naturaleza, del cuidado al medio ambiente, como una relación más estrecha con la naturaleza. Luego, bueno, en el 2012, resultó una oportunidad para venir a trabajar a la región de Aysén, a través del programa Servicio País, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y ahí nos conocimos con Leico, en la comuna de Cisnes, yo llegué a Puerto Cisnes a trabajar, en ese entonces, Don Leico estaba en la Junta, éramos colegas ahí de trabajo, teníamos muchos sueños cuando llegamos a esta región, porque veíamos un potencial gigantesco, como decíamos, siempre nos reuníamos y queríamos hacerlas todas, porque siempre vimos muchas oportunidades, uno que viene de afuera, de regiones como, no sé, como la que vengo yo de la región del Maule, con su capital Talca, donde vivir en la ciudad, se vuelve bastante complejo, por lo competitivo que está hoy día el sistema, el sistema hoy día, si no eres destacado dentro de lo que hace, en las ciudades grandes me refiero, es muy complejo poder desarrollar, lo que a ti te gusta, y finalmente terminas haciendo, lo que el sistema tiene para ti nomás, entonces, en esa búsqueda de oportunidades, me vine a la región de Aysén, y me enamoré de esta región, me enamoré de esta región, me enamoré de Puerto Cisnes, de su gente, de su naturaleza, de su tranquilidad, que esa es una gran virtud que tiene esta región, que todavía la gente puede vivir tranquilo, en ciudades como, relativamente, que van en crecimiento, como lo es Puerto Cisnes, así que me imagino que para las localidades rurales, también se vive esa tranquilidad, y parte de eso fue, como la estadía de mi ser aquí, en este territorio, que hoy día lo siento, como mío, como propio, y que tengo que, digamos, respetar, conocer, y por supuesto, cuidar, cuidar, ahora, y para que, las futuras generaciones puedan, gozar de lo mismo que yo estoy viendo aquí, desde mi ventana, yo vivo aquí, en la costanera, miro el canal Puyo Guapi, el fiero de Puyo Guapi, y es un lugar, privilegiado, maravilloso, y hay que cuidarlo, hay que protegerlo, entonces, eso, eso es como una introducción de mi vida, de cómo llegué acá, ahora bien, estuve trabajando, en como, no sé si me escucha, se escucha bien, se escucha súper bien, Ariel, sí, se escucha bien por acá, ya, qué bueno, Nicolás, la idea es que también podamos ir conversando, te fijas, tú ves que, que a lo mejor se te puede ir alguna cosita, lo vamos comentando, yo conozco tu historia, conozco tu historia, así que, te puedo ir preguntando, por ejemplo, cómo, 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 cómo Ariel, que llega a trabajar acá, en la región de Aysén, con todo este bagaje cultural, cierto, se lanza al turismo, ¿por qué? ¿y por qué eso y no otro? ¿por qué no se dedicó, no sé, por ejemplo, a vender, no sé, leña, u otra cosa, ¿por qué el turismo? Claro, claro, o probablemente podía haber seguido como, como, como llegamos nosotros en ese momento, a trabajar en, en regas relacionadas con el área productiva, ya sea, de la agricultura, o de lo forestal, que acá en la región también es un, es un polo, eh, que tiene un gran potencial, pero que aún no, no se desarrolla, por suerte, eh, a gran escala, como lo hacen otras regiones, eh, entonces, ¿por qué el turismo? porque, eh, simplemente porque yo vi una oportunidad de negocio, en el turismo, eh, eh, y eso es lo que, que probablemente sea bueno para los alumnos, eh, en, en visualizar un poco la mirada desde afuera, desde su entorno, como lo hice yo, yo llegué desde afuera, llegué a Puerto Cisnes, y, y me puse a trabajar de manera, eh, indirecta, pero, pero siempre bien pendiente de lo que pasaba con el turismo en la comuna, y en la localidad y en la región, entonces, eh, ahí, disculpa, tú hiciste harto trabajo de gestión, antes de partir con tu negocio propiamente tal, cuéntanos un poco de qué se trató eso, cómo, claro, cómo entraste al, al rubro, al mundo, porque, sí, o sea, yo, lo, lo tuve la suerte, bueno, como tú también, de que llegamos a, a trabajar la región, eh, asociada a un organismo público, que en este caso para nosotros fue la municipalidad de Cisnes, donde nosotros nos insertamos, en ese momento, bueno, tú tenías una oficina, yo también acá en Puerto Cisnes, y, y desde aquí de Puerto Cisnes se veían muchas cosas, eh, del área productiva, porque nosotros trabajamos en el área productiva, haciendo proyectos, esas cosas, pero también, eh, de cierta forma yo me fui, eh, ligando al turismo, porque, en ese momento en la municipalidad recién estaba pensando en, eh, poner un encargado de turismo, en la comuna. ¿Cuadriste la oficina? Tú, tú fuiste como el creador de la oficina de, o del departamento de turismo en la municipalidad, no en menor. Sí, fue, fue en parte así, y en parte, fue como una, una mezcla, porque en ese momento, yo tuve la suerte de compartir oficina con el encargado de fomento y turismo, que era un puesto nuevo que era un puesto nuevo que se había creado en la municipalidad, que era con, eh, un colega tuyo, eh, no recuerdo el nombre ya, Pedro, ¿te acuerdas de Pedro? Ya. Pedro Quezada. Pedro Quezada inició, eh, en el mismo año que nosotros llegamos a la región, él comenzó con la oficina de fomento productivo y turismo, y yo compartí oficina con él, porque en ese momento el alcalde dijo, pucha, bueno, ustedes van a trabajar en algo parecido, potenciense, y nos puso en la misma oficina, entonces hacíamos cosas muy similares, eh, y ayudamos a la gente en los proyectos, y también yo veía como él desarrollaba temas de turismo, yo lo apoyaba mucho a él en esa gestión, en esa gestión, y me fui metiendo en esa gestión, empecé a hacer cosas con, desde la MUNI, con organizaciones, apoyar fuertemente, a lo que era la Cámara de Turismo y Comercio. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco, porque tú llegas primero a, cierto, como trabajador, ves que, en ese momento el jefe te dice, ya, júntense y trabajen, pero tú, por la proactividad que tuviste, te acercaste en este caso al gremio de turismo, de alguna forma ahí, algo hiciste, cuéntanos un poco de ese trabajo. Sí, de hecho, partió así, viendo que ellos tenían una organización, había, existía, para empezar, la visualización fue que había una organización, relacionada al turismo, que era la Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Cine, entonces, pero a la vez uno, nosotros visualizamos ahí, que la Cámara no desarrollaba muchas iniciativas, y habían fondos públicos, disponibles para desarrollar iniciativas, entonces, lo que hicimos nosotros en ese momento, la oficina fue, trabajar directamente con ellos, en la formulación de proyectos, iniciativas, que fueran desarrollados por la organización, para beneficio del turismo local, ya, en ese, en ese momento, por ejemplo, desarrollamos, proyectos de, de giras tecnológicas con las personas, o sea, que fueran las cámaras de turismo, la gente, que probablemente, que nunca había salido alguno de Puerto Cine, señoras que tenían cabaña hace muchos años, personas con restaurantes hace muchos años, ya, personas de edad incluso, salieron a giras tecnológicas, a Argentina, a otros lugares donde conocieron destinos avanzados de turismo, entonces, eso para ellos fue, enriquecedor esa experiencia, y, y, y se llenaron de nuevas ideas, también hicimos, en la misma línea de proyectos con ellos, desarrollamos difusión, un mapa, por ejemplo, de la localidad, con sus calles, y con todos los prestadores de servicios turísticos, entonces, ese mapa, es muy utilizado, hoy en día, por la oficina de turismo, porque es un mapita que tiene, eh, el pueblo, y toda su, tiene una cara, tiene el mapa del pueblo, con las calles, eh, los hitos culturales, como la iglesia, no sé dónde está bombero, eh, y difusión para poder, que el turista se guíe, de los servicios que existe. Es atractivo de leer, ese mapa que hablas tú, que está bonito, sencillo, por eso, quedó. Claro, iniciativas como esa, otra iniciativa fue, creación de una ruta patrimonial en la localidad, ya, que hicimos puntos, creo que fueron como siete puntos, de, culturales, por ejemplo, eh, la Casa del Pueblo, que era una casa antigua, donde antiguamente se hacían los malones, o la junta, y eso le instalamos un techito, con la información cultural de eso, eh, no sé, la iglesia, que también es parte de, de la cultura, entonces una, una pequeña ruta patrimonial, para que los turistas pudieran conocer, y así, una serie de actividades, de proyectos, que empezaron a, a visibilizar, y ayudó para que la comunidad de Cidne, pudiese visibilizar a este organismo, a este gremio, como un organismo, que está preocupado del turismo, que hace cosas pobres del turismo, más allá, de beneficiarse a los propios socios, sino que aportando, eh, cultura, eh, información, a la comunidad en general, y al turista, siendo aporte para la localidad, esa era como la visión, de que este, este gremio, esta organización, generara iniciativas, que fueran aportes, para la, para la localidad, para el desarrollo del turismo, en la localidad, entonces, ahí, ahí empezamos. Sí, y eso fue un trabajo bastante duro, porque hay que dedicar horas de, de tu tiempo, cierto, probablemente mucha gente, eh, iba, apoyaba, pero a lo mejor no sabía cómo hacer las cosas, por lo tanto, también ahí se apoyaba mucho, en quién, quién sabía, o quién supuestamente sabía, en este caso, claro, la materia de Gris Joven, tú, la municipalidad, exacto, era, era, en ese sentido, eh, fundamental, el, la visión, digamos, que traíamos, eh, o yo traía de afuera, viendo el tremendo potencial que existe aquí, y, y las oportunidades que teníamos a través del gremio, de, de desarrollar proyectos, iniciativas, que pusieran a Puerto Cisnes, como dentro del mapa, eh, del, del destino turístico, Aysén, Patagonia, que es la región de Aysén, que, que se mostrara a Puerto Cisnes, pero, pero siempre pensando, en la mirada, eh, de aportar, de aportar como, como organización, y en este caso, nosotros como profesionales, también, de aportar a la localidad, o sea, de, de qué hago yo como profesional, para, para aportar a esta localidad, esa era como siempre la, la, la visión, y, y en eso trabajamos muchos años, después, después de apoyar a la cámara, la cámara ya como que empezó a, a volar solita, le, le, le enseñamos a volar, y voló, y generó un montón de otros proyectos, eh, hicieron inauguraciones de temporadas turísticas, acá, venían los intendentes, en ese momento, yo después, como trabajaba en el municipio, se creó el balneario, el primer balneario de la región de Aysén, entonces, siempre, las actividades que, que tenían que ver con turismo, estaban a la par, entre los gremios, y el municipio, era como un, nosotros lideramos como municipio, pero siempre, eh, haciendo presente, al gremio que estuviera ahí, para participar, lugar de todas las iniciativas, reconociendo a los empresarios turísticos, como, como un, un ente fundamental, de la cadena, del desarrollo, del turismo local. Ariel, nosotros lo vimos, en clases anteriores, la importancia que tienen, todos los actores del territorio, desde la municipalidad, eh, el gremio, los, los privados, las organizaciones de base, y los, y los externos, como Cernatur, cierto, las universidades, todos tienen algo que, que decir, y que aportar. Toda esa red, de actores que tú mencionaste, son fundamentales, para el desarrollo, de un destino turístico. Si, si, si faltan, entre más enlabones, de la cadena te falten, de eso, más difícil te va a costar, o más difícil le va a costar, a una localidad, o a una región, desarrollar el turismo. Claro. Porque los empresarios, solo, no lo pueden hacer, solo, los guías, no lo pueden hacer, solo. La municipalidad, tampoco lo puede hacer, solo. Cernatur, no lo puede hacer, solo. Tiene que ser un trabajo, mancomunado, y en conjunto, entre todos esos actores. Si tú te pones a leer literatura, toda la literatura, de nivel nacional, internacional, habla, de que, el público, debe estar mezclado, con el privado, para el desarrollo, de iniciativas turísticas, y eso genera, los destinos turísticos, exitosos. Claro. Cuando, cuando faltan enlabones, el turismo anda al lote, el turismo no se desarrolla bien, ocurren accidentes, no hay una preocupación integral del turismo, sino que corren cada cual por su lado, y lo hace como pueda, o como quiera. Y eso no es bueno para el turismo. Yo creo que, es importante, destacar una de las, de las cosas que tú, lideraste, dentro de, cuando tuviste, cuando, cuando eras, de apoyo al gremio, porque hasta ese momento, estaba recién partiendo, con tu emprendimiento, entonces, como que era un poco tímido, a la entrada, pero, yo recuerdo que hicieron algo, que, que es súper importante, que quizás a lo mejor, no lo, no lo lograron, pero lo pueden retomar, que era la administración, del, del sendero, ¿cómo se llama este sendero, que está aquí en el Keulat? El, el sendero del Bosque Encantado. El Bosque Encantado. Claro, que si bien hubo algunas cosas ahí, pero, pero la intención, haber llegado, a firmar un convenio, entre el gremio, y la CONAF, y la municipalidad, no sé quién, y además, eh, tener una, una administración, yo por qué quiero destacar esto, porque yo sé que don Nicolás, trabaja, o hace esas cosas allá, acerca de las capillas de mármol, y quizás sería el gremio, el que debería hacerse cargo, de, en este caso, las capillas de mármol, no sé, a lo mejor no le corresponde, a lo mejor le corresponde, a, a, a la, a la directa, no sé, pero, pero, cuéntanos un poco de eso, de esa, de esa, de esa gestión que hicieron, que fue bastante importante, para la región. Sí, sí, fue una, fue una historia, bien, bien, eh, a ver, también, esto, eso surgió también a base de, de oportunidades, de, como todas las cosas, eh, lo que ocurría con el sendero, el Bosque Encantado, es que, es un sendero muy conocido, por muchas personas, tanto a nivel regional, eh, nacional, e internacional, y, y este sendero era muy visitado, eh, durante todos los veranos, pero, no existía una administración de CONAF, en ese sendero, en ese, en esos años, estamos hablando del año, dos mil, chuta, a ver, dos mil quince, por ahí, más o menos, entonces, en ese momento, CONAF, tenía el área, pero no la, no la estaba administrando, no, no tenía guardaparque ahí, no hacía rondas de vigilancia, entonces, ellos veían que en cualquier momento, era una bola de nieve que se venía, y iba a quedar la crema, porque, la, la afluencia de público, era, era gigantesca en verano, y sin ningún control, entonces, CONAF, en ese momento nosotros, yo estaba en la municipalidad, y CONAF llega a la municipalidad, a decir, ¿sabes qué? Municipalidad, vamos a cerrar el Bosque Encantado, lo vamos a cerrar, porque no tenemos la capacidad, administrativa, de manejar esta área, esta área silvestre, este sector, entonces, como nosotros, como municipio, llevábamos un trabajo, mancomunado, con este gremio, que estaba haciendo las cosas bien, que tenía un liderazgo, en ese momento, bien sólido, una, tenía una, una presidenta joven, que, 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 que encantaba, a toda la masa del gremio, digamos, de gente de distintas edades, y, gente mayor de edad, que es la que hace turismo hoy día, en la región, entonces, eh, se conjugó eso, que CONAF, llega con la noticia de cerrar, nosotros, como municipio, teníamos el turismo, eh, lo estábamos llevando adelante, y además, estábamos trabajando con el gremio, y dijimos, pucha, tenemos que hacer algo, entonces, invitamos a la, a la, a la cámara de turismo, en ese tiempo, a plantearle esta iniciativa, a decirle, oye, mira, nosotros vamos a apoyar, con todo lo que sea necesario, pero ustedes se hacen cargo, y los, flujos de, de recursos son gigantescos, si lo vemos por el punto de vista, eh, administrativo, o sea, por ningún motivo, va, se va a salir, eh, perdiendo dinero, con este, este negocio, entre comillas, ya, pero el fin de eso, fue un buen negocio, entre comillas, sí, y el, y el negocio de todos nosotros, era de que el sendero no se cerrara, y que se manejara, correctamente, y que por lo menos, los recursos que ingresaban, por, por concepto de entrada de personas, fueran para la misma administración, en, en ningún momento se pensó, eh, ganar dinero con, con el, eh, administrarse de manera correcta, sin que ocurriera un accidente, claro, y eso fue lo que se hizo, y ahí se generó un convenio tripartito, arreglar el camino, claro, y ahí se generó un convenio, entre, tipo, ahí se, ahí hicimos mingas, me acuerdo, minga y varias, arreglar el sendero, eh, hacer pasamanos, señal ética, gente de la muni, gente del gremio, privados que quisieron aportar, guías que fueron de voluntario, porque había que, había que sacar adelante el, el sendero, pues no, no había que cerrarlo, entonces, y formalmente se creó un convenio, entre la municipalidad, CONAF, y la cámara de turismo, donde la cámara de turismo, es la encargada de administrar este sendero, eh, con, con, cobrando un ticket, cierto, y todo lo que fuese de ingreso, era para, netamente, que se diera vuelta a la administración, pagar sueldo a las personas, a los guardaparques, eh, eh, transporte de persona, porque, no, 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 no habitaba nadie ahí, sino que había que viajar todos los días desde Puerto Cisne hacia allá. En términos de, 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 de impacto, de impacto, de administración, para Puerto Cisne, ese fue un impacto gigantesco, porque, eh, mucha gente que visitaba Puerto Cisne, era porque venía al bosque encantado, entonces, gente pasaba a Puerto Cisne, o viceversa, pasaba al bosque encantado, y se desviaba a Puerto Cisne. Trabajaban ahí, en la administración, eran gente de Puerto Cisne, y todos pedían recomendación, donde ir, entonces, oye, Puerto Cisne está a 30 kilómetros, está a media hora de aquí, así que vayan a almorzar, después de, no sé, hacer el sendero, vayan a visitar ahí la playa, qué sé yo, entonces, ahí se generó un enganche, y se generó un, un, una percepción del turista, en torno a la administración, de, del, del sendero, por parte de, de esta agrupación local, era súper positivo, y también, y no solo en, en términos de administración, sino que en términos de, económico, había mucho flujo de, de gente viniendo al pueblo a, a consumir servicios, posterior al bosque, o previo al bosque encantado. Entonces, fue una, fue una buena experiencia, en, 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 que, que la cámara, igual hay que decir las cosas como son, también hubo un problema interno, de administración, eh, pero, pero, en el fondo, funcionó bien, todo el, todo el tiempo que, que, que se administró, eso quiere decir que, eh, no hubo un accidente, que es lo principal, la gente siempre salía a la hora que correspondía, nadie quedaba en el sendero solo, hasta que se oscurecía, eh, había control de basura, había gente que te da información, instalación, entonces, funcionó, bastante bien, funcionó bastante bien, eh, hasta que, bueno, después el sendero se volvió complejo, y vino una avalancha, y el sendero se tuvo que cerrar, y hasta el día de hoy, está cerrado, pero esa fue una, una bonita experiencia, entre lo que hablamos anteriormente, de cómo, los públicos, se relacionan, con los privados, para administrar, un sendero, que es un destino, un atractivo turístico potente, aquí, para Puerto Silva. Ahí sí, estaba, estaba muteado, estaba muteado. Bueno, Ariel, yo no sé si, don, don Nicolás, eh, tiene alguna pregunta, que le quiera hacer a don Ariel, eh, o si don Ariel, nos puede contar un poco, quizás, en qué está hoy día, ya, eh, porque, de todas maneras, lo que está haciendo hoy día, yo, yo tengo la suerte de conocer el lugar, y creo que, que, es un tremendo aporte, al turismo regional, ya, ya sea por los, no solo por los servicios que ofrece, sino que, cómo los ofrece, ya, y es ahí, algo, que, que quiero que, bueno, que Ariel cuente un poco, cuál, qué es el valor agregado, que tiene su, su negocio, cuál es el negocio, dónde está ubicado, cuéntenos un poco de, de eso, por favor. Ya, bueno, Nicolás, no tiene ninguna pregunta, como para no, para no embalarme, le iba a preguntar, porque no sé si se lo había explicado, o no, pero quisiera saber, más, su servicio turístico, el de Viva la Lluvia. Ahora bien. Ahora voy, Nico. Bueno, el, el, el emprendimiento que, que nosotros armamos acá, con, con mi pareja, porque lo armamos en, conjunto, como decía, en algún momento, fue, y se originó, por una oportunidad de negocio, ¿ya? ¿y cómo surgió? Surgió una vez que yo estaba en la oficina, en la Muni, trabajando, y como estaba ligado al turismo, cuando llegaban, extranjeros, o turistas, a preguntar por actividades, por lo que fuera, por servicios, lo enviaban a la oficina, donde trabajábamos nosotros. Y, en una oportunidad, llegan dos franceses, una pareja de franceses, y me preguntan, ¿dónde habían, o había, si es que había un, un lugar donde arrendaran bicicleta? Y, y yo pensé, 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 y, y no había un lugar donde, aquí en Portocine, donde se arrendaran bicicletas. Y, y les doy que decir, no, es que, a la pareja de franceses, les dije que no había ningún lugar, donde se arrendaran bicicletas. Y, prácticamente, que me pegaron, así salieron súper enojados, choreados, pero, ¿cómo no van a tener aquí, ningún servicio de bicicleta, si tienen unas tremendas rutas, el paisaje espectacular? No sé qué, la cuestión, chuta, mil disculpas, pero no hay, no hay, lo siento. Y se fueron de la oficina, enojados, y una vez que salieron de la oficina, yo me puse a buscar en internet, ¿dónde vendían bicicletas? Para que no ocurriera, o no me ocurriera de nuevo, y me compré, dos bicicletas, al tiro, así, no tenía tantas, dos bicicletas para rentar. ¿Eso fue lo primero? ¿O el kayak? ¿Cuál fue primero? No, las bicicletas. Las bicicletas, ya. Recuerdo haberte acompañado, o haber estado contigo, un día que tú estabas muy preocupado. Porque, como te digo, pasó esa pared. Sí, así fue, entonces ahí, compré las dos bicis, y las puse en un local que tenía una amiga, que tenía kayak, en ese tiempo. Trabajaba esporádicamente ella, pero cuando abría, estaban ahí mis dos bicicletas, entonces, ya no había, ya había un lugar donde se arrendaban bicicletas. Yo me acuerdo que, ese año que se la, se la presté, prácticamente no gané, o sea, no gané ni un peso, no gané nada, no, porque ella me dijo, no, se arrendaron súper poco, yo tampoco estaba muy preocupado, pero lo único que me interesaba era que, hubieran bicicletas en el pueblo para arrendar. Ese fue el objetivo. Y ahí estaban. Entonces ahí nació, y después de eso, como viendo esta oportunidad de negocio, le dije, conversamos con mi pareja, y yo le dije que quería retirarme de la municipalidad, y que armáramos un proyecto, que hiciéramos turismo, y que, y yo en ese tiempo también salía harto a navegar en kayak, kayak de travesía, y en bicicleta obviamente, y salía a caminar por muchos lugares, senderos, rutas que no estaban exploradas, salía todos los fines de semana a recorrer todos los lugares habidos y por haber. Entonces, vi que nadie ofrecía servicios de kayak, servicios de bicicleta, arriendo de kayak, había una sola empresa, pero no lo hacía constantemente, trekking guiado, por ejemplo, el Cerro Gilberto, que es un cerro de 1.400 metros que está aquí, y nadie lo subía, y un trekking espectacular. Entonces, dijimos, ya, hagamos una empresa de turismo, invertamos un poco de recursos, y yo me retiro del municipio, y nos dedicamos a la empresa, a arrendar equipo, a hacer tour, en ese tiempo tenía una camionetita, así, del año 95, doble tracción, igual, y con esa, partimos haciendo los tours al Keulat, en la camioneta, en el vehículo que teníamos en ese momento, hicimos algunos tours, entonces, ahí nació, ahí nació yo la lluvia, primero fue arrendando equipo, bicicleta, y calle, y haciendo tours, guiados, tanto en calle, como senderismo, y en ese tiempo, también estaba el Bosque Encantado abierto, entonces, para nosotros era un súper buen producto, ir desde Puerto Cisnes, al Bosque Encantado, a hacer un tour guiado, como yo, soy ingeniero forestal de profesión, uno de los temas centrales, la guiada, era el bosque, el bosque siempre verde, y obviamente el tema glaciar, del, del, de ahí del Bosque Encantado, pero principalmente con la flora, yo ahí me peinaba, y siempre la gente, se llevaba un buen relato, del lugar, de cómo la vegetación iba cambiando, íbamos hablando de, hasta llegar a la zona glaciar, que ahí también abordábamos el tema del agua, entonces ese tipo de tour, ahí partimos haciendo, pero fue, eso funcionaba bien en, en temporada alta, porque eran actividades, digamos, enero, febrero, entonces, chuta, y qué pasaba los otros meses, con un emprendimiento turístico, sí, y, y como yo había decidido retirarme, y eso, después dijimos, chuta, y a ver, pucha, vendamos café en invierno, ya, y nos compramos una cafetera, ya, pero si vendemos café, chuta, vendamos algo para comer también, entonces, chuta, a ver, y empezamos a analizar, ya, café de grano, en realidad, no había nadie que vendiera café de grano, ¿cachai? entonces, ya, nos compramos una cafetera, para vender café de grano, y empezamos a analizar, qué tipo de comidas vendían en el pueblo, todo hacía pichanga, chorrillana, completo, pizza, y ahí era, entonces dijimos, hagamos sándwich, hagamos sándwich, pero hagamos sándwich, no tradicionales, porque empezamos a ver qué tipo de productos llegaban a la localidad, por ejemplo, nosotros no, hasta el día de hoy, no trabajamos ni con palta, ni con tomate, en ninguno de nuestros sándwiches, porque era un producto, un producto caro, y un producto que no es de temporada, o sea, el tomate no es de invierno, entonces, dijimos eso, claro, está ahí sin audio ley. Sí, que solamente quería reforzar un poco lo que tú, y también para que lo escuche Nicolás, hicieron un estudio de mercado al final, algo muy sencillo, ir a ver qué tipo de cosas están vendiendo, eso es un estudio de mercado, ¿ya? Eso, y fue un estudio, ahí para el Nico, un estudio de mercado súper simple, como analizar cuál es la oferta que hay en la localidad donde yo estoy, ¿cachai? Como te decía, no vendían, nadie vendía sándwich así como bien preparadito, con ingredientes nuevos, ¿me cachai? Entonces empezamos a crear sándwich, hamburguesas hechas por nosotros mismos, y empezó a pegar así fuerte el tema de la sándwichería, fuerte, 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 la gente empezó a probar los sándwiches, le empezó a gustar, ¿cierto? Empezó a gustar, y a gustar, después empezamos, ya dijimos en verano, ¿ya qué hacemos? Vendamos café, jugos naturales, ya, pero también vendamos tragos, pues sí, y ahí empezamos a, como a, a buscar lo que los clientes iban necesitando, y así fue para suplir la temporada baja, entonces, la temporada baja, funcionaba la cafetería con la sándwichería, bueno, y hoy en día, todos los años hemos ido siempre incorporando algo nuevo, todos los años, todos los años, todos los años, hoy en día, ya estamos ubicados en la costanera de Puerto Cines, que igual tiene que ver con eso, quizás, que estamos ubicados mirando el mar, con esta sándwichería, cafetería, que hoy en día también es restaurante, porque vendemos pizzas también hoy en día, vendemos tragos, sour, mojito, y hoy en día nos estamos especializando harto en lo que es la cervecería artesanal también, tenemos, tenemos gran variedad de cervezas artesanales, las mejores de la región, y estamos trayendo unas cervezas de Santiago, de cervecería artesanal, connotadas como Jester, granizo, hasta pronto, que son cervecerías independientes, que están a la vanguardia hoy en día, en lo que es la innovación en cervecería artesanal, entonces, ahora estamos viendo como ese proceso, y nos vamos ahora a meter a producir cerveza, vamos ahora a meternos en ese mundo, como para producir nuestra propia cerveza, venderla en el propio restaurante, entonces, hoy en día, ¿qué es Viva la Lluvia? Viva la Lluvia es un restaurante y agencia de turismo, porque lo del turismo de aventura, nunca lo hemos dejado de lado, o sea, seguimos arrendando kayak, seguimos arrendando bicicleta, hacemos tour guiados de kayak, bajando el río Cisne, hacemos tour guiados de kayak por la bahía, hacia un humedal que hay, en la desembocadora del río Cisne, donde hacemos avistamiento de avifauna, mostramos toda la biodiversidad de avifauna, y valoramos ese lugar como un lugar importante, dentro del ecosistema que hay acá en la bahía, en el canal Puyuhuapi, entonces, siempre tratamos de conectar eso, en nuestro guiado, de la importancia, de nuestros recursos naturales, como en este caso, el río Cisne, la bahía, las aves que viven en el lugar, también tenemos flotas de pesca recreativa, ya sea fly fishing, o la pesca del salmón chinú, en el río Cisne, tenemos una caminata, hacia el Cerro Gilberto, que es un trekking, tipo expedición, de dos días, con acampar arriba en la cumbre, y bajar al otro día, y eso, eso es lo que hoy día hacemos, ahora estamos con un proyecto de Cercotec, porque nos vamos a comprar una balsa, para hacer flotadas familiares, en el río Cisne, para los que no se atreven, a bajar en Rizcaya, que baje la familia completa en la balsa, y lo pasa bien, y sin riesgo, con todas las medidas de seguridad, así que estamos, estamos en eso, estamos ahora, y nosotros, bueno, para el Nico a lo mejor, o todos pueden pensar, que esta pandemia, igual no, nosotros cerramos un rato, pero en temporada abrimos igual, enero, febrero, marzo, hasta el día de hoy, que bueno, estamos en cuarentena, tuvimos que cerrar, pero funcionamos igual, con terraza, o sea, nos adaptamos, hicimos una terraza, para atender afuera, y sin querer queriendo, fue furor, o sea, nos fue espectacular, en verano, mucha gente, como no había muchas terrazas, era el nuevo formato, abrimos, y pasaba llena, gente haciendo filas, para entrar, fue una locura, fue como súper, nos fue súper bien, y en pandemia, en pandemia, todo por habilitar un espacio afuera, ¿cachai? Tampoco, tampoco hicimos mucho, para que al Nico, le quede eso, de que con cosas simples, como hacer una pequeña terraza afuera, en épocas de pandemia, chuta, fue justo, entonces, y así estamos, así estamos, estamos ahora como, estamos como, siempre tratando de hacer cosas nuevas, siempre teniendo un pelito, todos los años, para que nuestros clientes, vean que estamos haciendo cosas nuevas, tenemos suerte, porque tenemos, con el restaurante, principalmente, tenemos muchos clientes fidelizados, entonces, hoy día nosotros podemos decir, que no dependemos del turismo, 100% para, para vivir, sino que, vivimos con lo que, el público local, y regional, que llega los fines de semana, consume nuestros productos, estamos a la espera de la temporada. Una consulta, Ariel, y volviendo al tema del restaurante, que se me queda ahí una, una pregunta, como si, es una localidad costera, igual, han pensado, como en incluir, marisco a su restaurante, o algún plato especial, no sé, porque yo sé, que el tema del marisco, igual es más delicado, y allá, requiere más, bueno, que no le moleste, pero quizás a una persona, le podrá molestar, con respecto a los mariscos, me imagino, porque si, yo a veces, igual, bueno, hay más cerca al mar. Buena. Sí, Nico, bien, buena pregunta. Sí, mira, con respecto a los mariscos, hay un tema en la región, hay un tema con los mariscos, en la región, que, que mucha, si bien es cierto, nosotros vivimos acá, enfrente del mar, pero, hoy día, hay muchas de estas, del canal Puyuhapi, la mayoría de las zonas, donde hay mariscos, están declarados, con marea roja, entonces, la mayoría de los pescadores, artesanales de acá, no, no, no extrae mariscos, de acá mismo, sino que, la mayoría, lo encarga, de Puerto Aguirre, o, muchas veces, algunos también, lo encargan, desde Raúl Marín Balmacea, entonces, esa logística, de poder tener productos frescos, con el marisco, sí se puede, pero, tienes que generar, esa cadena, con los productores, o los buzos, que están trabajando, en estas localidades, y lo otro, que las pescaderías aquí, también a veces, traen desde Puerto Montt, entonces, no, no, no es muy, no es muy fácil, trabajar el marisco, pero sí, como tú dices, en una localidad costera, el visitante, eh, anhela, comerse un plato de marisco, eso, yo no lo discuto, eso, eso, eso es, eh, es clave, o sea, cuando uno va a la playa, en todas las otras zonas de Chile, tú comís marisco, ¿cachá? Entonces, Puerto Cisnes, podría hacer eso, nosotros hoy día, somos un, un restaurante pequeñito, eh, y bueno, y también está el potencial de los mariscos, y también está el potencial de pescados, que tiene Cisnes, la melusa austral, el congrio, el robalo, eh, el pejerrey, son especies que, que están acá, eh, y que, y que son de, de alta gama, o sea, tú podías hacer unos tremendos platos, eh, o sándwich, nosotros en algún momento tuvimos un sándwich de sierra, de sierra traía desde Puerto Gala, eh, no, no ha costado la logística de traer sierra de Gala, por eso no hemos tenido nuevamente el sándwich, pero, pero sin duda, por ejemplo, si nosotros nos ampliáramos, y que tendríamos pensado en algún momento ampliar el restaurante, ahí le vamos a mandar con todo, o sea, vamos a tener mariscos, pescados, al plato, porque hoy día nuestro fuerte son los sándwich, que tenemos cerca de ocho variedades de sándwich, y pizzas, que tenemos como seis variedades de pizzas, que incluyen puye una, por ejemplo, con el puye que es un pescado, un pescadito pequeñito, que se saca de acá, y que tiene un alto valor gastronómico, a nivel nacional, pero sin duda que está el potencial, o sea, hay restaurantes, eh, que sí trabajan esos productos, que trabajan con pailas marinas, que trabajan harto el pescado, eh, porque, el litoral, lo tiene, o sea, aquí sí hay productos, ya, pero, pero, por lo menos nosotros no, pero, cuando pide platos que maneja el red, nosotros ya sabemos dónde enviar, ¿cachai? Porque también tenemos esa red, para que el turista pueda, eh, obtener lo que anda buscando, bueno, eh, hemos tenido algunos pequeños, y ojo, quiero decir algo, que no, que no, que no, que no, que no, que no, sí, quería decir, se anduvo cortando la señal, un poco, ¿no? Sí, un poquito, pero termine nomás con alguien. Nosotros hoy día no trabajamos con salmón, no trabajamos con salmón, en ningún tipo, en algún momento hicimos un sándwich de salmón, pero luego de poder, eh, analizar un poco, cómo la industria crea esos salmones, nosotros decidimos no consumir, no consumimos salmón, como familia, y tampoco trabajamos el salmón como producto, porque, eh, eh, tenemos, somos bastante consecuentes con lo que hablamos de la sustentabilidad como empresa, nosotros nos, nos catalogamos como una empresa ecoturística, que trabaja por el concepto de la sustentabilidad, y hoy día el salmón se produce, eh, a una escala que está destruyendo el ecosistema marino, principalmente acá en el canal Puyuhapi, entonces decidimos no trabajar con el salmón, porque, eh, donde se produce, se están creando zonas de sacrificio, ¿ya? Lo mismo que la palta, la palta hoy día, eh, tiene la embarrada en ciertas zonas de la zona central, porque el producir una palta, te cuesta, no sé cuántos miles de litros de agua, y eso está dejando a las comunidades sin agua, entonces también, por esa parte, la palta no la incorporamos en ningún, en ningún tipo de producto, ni tampoco la consumimos, porque es una cuestión de conciencia, de, 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 de eso, o sea, si el salmón se produjera con estándares de calidad, eh, sin contaminación visual, sin contaminación del medio, eh, con respeto a las comunidades locales, yo consumiría salmón encantado, pero hoy día, la industria hace todo lo contrario, y, y contamina, no, no está preocupada de las comunidades, lo único que, lo único que hace es obtener los recursos del mar, entonces, por eso no consumimos salmón, y no, eh, es algo que tenemos que decir, aunque el salmón acá, igual lo venden harto en las pescaderías, pero, pero, tomamos esa decisión de ser consecuentes con el cuidado del medio. Ariel, bueno, yo, eh, te quiero agradecer tu tiempo, eh, quiero agradecer enormemente, este mensaje, que tú has compartido, en este caso, con los alumnos, eh, es súper importante que nosotros como universidad, también, conozcamos, eh, en primera persona, cómo, cómo sacar adelante algún tipo de proyecto, y en este caso, por qué tú, eh, o tu negocio, o tu experiencia, yo quería que, que la escucharan los alumnos, principalmente, por ese tipo de cosas que tú mencionaste al final, ¿ya? Esto de no consumir salmón, por la trazabilidad que tiene, o lo de la palta, y eso le da, le va a dar el valor agregado a tu empresa, te fijas, hay mucha gente que, que eso, el hecho, de ser consecuente, lo va a valorar, pero, enormemente, y va a estar dispuesto, además, a pagar por ello, ¿ya? y ese es un poco el mensaje que yo quiero que, que don Nicolás, eh, lo escuche, ya que don Nicolás está ya, también en una zona rica, turísticamente hablando, eh, para que vea que puede, desarrollar infinidades de cosas, y cosas que no necesariamente, rellenar una gran inversión, ¿ya? porque, yo sé que tú, estuviste trabajando en tu terraza, yo sé que tú, fuiste el que hiciste tu invernadero, para ponerle, eh, esos productos a tu sándwich, que además tú haces la masa, entonces, todo ese tipo de cosas, eh, es importante, que es como la línea no visible, de todo esto, que uno puede ir, se toma un jugo rico, se come un sándwich, y dice, no, es algo bien sencillo, ya, pero para llegar a eso bien sencillo, hay un tremendo trabajo detrás, apoyo de la familia, convicción, eh, ser responsable con el medio ambiente, y la verdad que, ese es un poco el mensaje, que yo quería rescatar, y te agradezco enormemente, en honor al tiempo, ya hemos dado, vamos a terminar nuestra clase, eh, va a quedar grabada, la clase, para que, los, las alumnas, puedan posteriormente, revisar este mensaje, y, y bueno, si algún día, don Nicolás anda por, Puerto Cisnes, ya sabe dónde se puede ir, a tomar un jugo, de estar en plena costanera, eh, viva la lluvia, así que, muchas gracias a él, yo te felicito enormemente, yo estoy asombrado, de todo el trabajo que tú has hecho, porque, yo te conozco hace, bueno, nos conocimos acá, el año 2012, casi 10 años, y hemos compartido, con nuestras familias, somos amigos también, ya que lo sepa el mundo, somos amigos también, entonces, pero es importante todo esto, yo, 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 de verdad, eh, me saco el sombrero por tu trabajo, Ariel, estoy muy orgulloso de que te vaya bien, y que te siga yendo bien, y que siga creciendo el negocio, eh, me encantó la idea de la balsa familiar, yo, que era un cupo, lo voy a reservar, para el verano, ya, así que, súper bien, así que muchas gracias, Ariel. y es bonito que ya empecemos a cambiar la mente, de no tener servicio en busca de economía, o de dinero solamente, que hay que complementarlo, y el tema del ecoturismo, es el futuro, o sea, tiene que ser el futuro, porque al final no tenemos la otra. Así es, don Nicolás, es el futuro, el futuro de la región, es la industria turística, y, y es importante también hacer otro tipo de servicios, no solamente la comida, aquí podemos ver el caso de don Ariel, el que tiene comida, tiene para tomar un trago, cierto, tiene las bicicletas, tiene los calles, tiene los stand-up, eh, ahora tiene, y no para, es una máquina de proyecto, y eso es súper interesante, porque la gente se da cuenta, la gente cuando vuelve, y ve algo nuevo, le va a encantar ir a ese lugar, porque ve algo nuevo, en cambio, si va a un lugar, y ve lo mismo, probablemente va a buscar otro lugar, entonces, eh, es súper valioso, todo ese trabajo que está haciendo, don Ariel, y, y con todo ese trabajo de gestión, que hizo durante mucho tiempo, hoy día, a lo mejor, él puede, eh, de manera, eh, palparse, todo este trabajo, que él desarrolló, con, con un territorio, que está en proceso de crecimiento, de posicionamiento, y todo, así que, don Ariel, muchas gracias, vamos a dar por finalizada la clase, don Nicolás, que esté muy bien, un abrazo grande, y nos vemos, en la próxima clase. Ya, gracias, gracias Leico, gracias Nicolás, eh, igual como quería cerrar, un poco, diciendo de que también, eh, parte de lo que también dijo Nicolás, que es súper importante, de, hoy día el turismo, nosotros también ya lo vemos como un estilo de vida, y no como una, una, una forma de ganar solamente dinero, el turismo tiene que ser un turismo muy responsable, innovador, como dice, como dice Leico siempre, pero siempre procurando el contacto con la comunidad, y el, y el cuidado de los recursos naturales, que tengo en mi entorno, si no, no tenemos la conciencia de aportar como empresa, al desarrollo local, y, y, y a, y a cuidar y a proteger los lugares donde estamos haciendo turismo, eh, es súper importante eso, desarrollarlo, es tenerlo siempre súper claro, de, de, de cuidar el patrimonio natural que tenemos, y, y en la región, los patagones, yo hoy día me siento patagón, Nicolás es patagón, así que lo invito a, a hacerse cargo, digamos, de la herencia de, de, de cuidar esta región, que si bien es cierto, somos privilegiados de vivir en ella, pero también tenemos que hacernos cargo, de guardar este territorio, de conservarlo así tal cual está, para que nosotros podamos disfrutarlo, desarrollando una actividad turística, o lo que sea, pero que también las generaciones futuras tengan el mismo privilegio, y que no le entreguemos una, 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 una región de Isén destruida, por, por la mega industria, o por, o por otros entes económicos que, que lucran, pero en base a la destrucción de los recursos naturales, así que eso quería cerrar, y, y, y muchas gracias Leico por la oportunidad, eh, saludo a Nico, cualquier cosa, ahí, le pide mi contacto a Leico, consulta, duda, lo que sea, yo ahí estoy disponible, no hay problema. Super, muchas gracias, muchas gracias. Eh, así que ya sabe, don Nicolás, ahí tiene un bonito mensaje, para que pueda usted mismo, desarrollar sus, sus proyectos, y, bueno, para que me, me vea la, ¿te acuerdas de mí? Sí, pues, para que nos acordemos, ya, super, ya, pues, estamos en, estamos en contacto entonces, ya, busque ahí el Face, Viva la Lluvia. Sí. Ya, espectacular. Viva la Lluvia, o en Instagram, Viva la Lluvia Cisnes. Ya nomás. Gracias, que estén bien, igual ustedes. Gracias. Chao, Nicolás.